Hoy estamos con Aixa Boikens, que es la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, aquí en Paraná. Aixa, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿están a tiempo todavía de inscribirse o no? Sí, están muy a tiempo, muy a tiempo. O sea, estamos lo que es noviembre y diciembre, hasta mediados de diciembre, se van a poder inscribir en todas las propuestas educativas de la carrera de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y también en febrero tienen un poco de tiempo para inscribirse, aunque ahí ya comienza el curso de ambientación, de nivelación. Entonces, se pueden inscribir en febrero, pero no se demoren mucho para poder hacer el ingreso que hay que hacerlo, digamos. Que es muy importante. Recuerdo que en mi época lo hacíamos también y era fundamental donde uno hasta se enteraba en las diferentes áreas de la Facultad. En mi caso no sabía en ese momento dónde quedaba físicamente la Facultad al principio. Entonces, ese curso fue muy importante en mi caso. Claro, por eso le decimos curso de ambientación a la vida universitaria porque tiene que ver con eso. Lo hacemos en todas las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos y son cinco semanas. Las primeras semanas de febrero van a ser virtuales. Nosotros hemos trabajado, estamos trabajando mucho con lo que es la educación a través de los entornos virtuales. Y luego, las dos semanas de marzo, ahí sí ya empezamos presencial. Pero bueno, hay tiempo para inscribirse, recordar las carreras que se pueden estudiar. Nosotros tenemos lo que se llama Tecnicatura y Licenciatura en Comunicación Social que son tres años y cinco años la Licenciatura en Comunicación Social. Y luego tenemos Profesorado en Ciencias de la Educación, Licenciatura en Ciencias de la Educación y luego las Tecnicaturas en Gestión Cultural y en Producción Editorial. Que son más nuevitas. Esas son más nuevitas, se cursan de manera bimodal. O sea, hay toda una parte que se cursa a través del entorno virtual y cada 15 días son presenciales. Y esa es de dos años, que son las modificaciones que hemos hecho ante las nuevas normativas que hay que adecúan los planes de estudios a una carga horaria que es de dos años para las Tecnicaturas Universitarias. Antes era de tres, ahora se van a cursar en dos años. Así que, bueno, por ahí hay gente que está pensando, que está diciendo, bueno, me gustaría si le gusta lo que tiene que ver con la producción editorial, si le gusta todo lo que tiene que ver con pensar el circuito de publicación, de edición de libros, de revistas culturales. Bueno, encuentra ahí toda una propuesta formativa. Y en la otra, todas las personas que les interesan llevar adelante, organizar, planificar producciones vinculadas, eventos vinculadas a la cultura, bueno, también ahí tiene la Tecnicatura, que son dos años. Así que, bueno, para todas y todos quienes estén pensando, que están terminando la secundaria, ya se han inscrito muchos. O sea, ya... Ah, eso justo iba a consultar. Estamos en una situación bastante compleja, lo hablábamos el otro día, para aquel que tiene que venir, por ejemplo, a Paraná a alquilar, no debe ser fácil. Si bien la facultad brinda un montón de facilidades, becas, etcétera, está la residencia también, pero bueno, no es fácil. Pero pese a eso, hay muchos inscriptos. Pese a eso, hemos superado el número de inscriptos con respecto al mismo mes del año pasado, viene bien. Entonces, bueno, justamente, como vos decís, desde la universidad lo que tratamos de hacer es acompañar, porque sabemos que para una familia que su hijo o hija va a venirse a estudiar a otra ciudad, a Paraná, por ejemplo, bueno, hay que pensar en una pensión o en un alquiler, es un costo importante más la comida. Entonces, también por eso dijimos, bueno, ahí empezamos en febrero de manera virtual y en marzo ya lo hacemos de manera presencial. Nosotros tenemos un número importante de estudiantes que vienen desde distintos lugares de la provincia de Entre Ríos, también tenemos muchos que son de acá, de Paraná, y también otros que vienen de Santa Fe, o a veces nos sorprenden que vienen de otras provincias que nos llaman la atención y dicen, ¿por qué viniste acá? Y, bueno, por distintas razones terminan estudiando acá. Entonces, bueno, la carrera, la Universidad Nacional de Entre Ríos forma parte de las universidades públicas, que nosotros siempre lo decimos con mucho orgullo, son propuestas formativas de mucha calidad y no hay que pagar ni matrícula, ni para estudiar, ni para rendir exámenes. Es gratuito. Por supuesto, esto que vos decías recién, o sea, estudiar más allá de que uno no tenga que pagar una cuota, bueno, tenemos que pensar que hay ahí que destinar, además de tiempo para cursar y para estudiar, hay que destinar, bueno, un poco de dinero. Nosotros tenemos becas, tenemos el comedor universitario, que trata de acompañar con precios que son bastante accesibles para el estudiante y la estudiante. Y comida muy, y doy fe, la comida es muy maria así. Y lo sigo, hasta el día de hoy extraño el comedor. Mirá, 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 qué bueno. Bueno, podés ir como externo, es otro precio. Claro, es otro precio. Sí, pero bueno, sí, ahí es. Está aquí cerquita el comedor. Está en Calle Andrés Pasos, a unas cuadras de donde está este canal. Así que a tres cuadras está en Calle Andrés Pasos y La Rioja o Urquiza. Claro, ahí cerquita de la plaza conocida como Plaza de los Bomberos. Claro, exacto, sí, ahí está, también ahí está la editorial nacional de la EDUNER, que es la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, y ahí también hay un instituto de investigación que depende de nuestra universidad. En conjunto con el CONICET, ¿no? En conjunto con el CONICET. Así que bueno, son lugares, algunos de los tantos lugares que tenemos en la universidad pública. Y bueno, sí, está ese comedor, que siempre tiene una, digamos, el menú está supervisado nutricionalmente, o sea que lo que se hace es en base a los requerimientos que nos piden. Y también tenemos becas de estudios. A veces acompañamos con poder brindar, una vez que están estudiando, poder brindarles a veces equipamiento tecnológico para que puedan hacerlo. Es decir, que tengan computadoras, tenemos gabinetes, tenemos lugares para que estudien. Ahí estamos viendo justamente una parte, ¿no?, de las computadoras. Estábamos mostrando recién. Aparte, muchos de los chicos que trabajan en el comedor son, la mayoría, son estudiantes que también son becados para trabajar en el comedor. ¿Y cómo hacen, Alixa, para inscribirse o conocer más sobre estas carreras? Bueno, quienes estén interesadas, interesados en inscribirse, lo primero que les recomendamos es que entren a la página. Pueden poner Facultad de Ciencias de la Educación, UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, y ahí van a ingresar. Bien, la primera es una preinscripción que ellos se tienen que crear, entrar a lo que se llama el Siu Guaraní. Suena difícil, pero se van a tener que hacer. Toda persona que estudia en la universidad pública tiene que amigarse porque todo está centralizado ahí, ¿no? Entonces, crea una cuenta de correo, un usuario, digamos, su nombre, su apellido, el correo electrónico, que se acuerde porque tiene que entrar ahí después, y una clave. Entonces, ahí le van a pedir algunos datos, y luego, bueno, va a tener que ir a la facultad a poder hacer ya la inscripción con todos los datos, que es el título del secundario, copia del DNI, de la partida de nacimiento. Y bueno, y si le cuesta y no sabe, porque a veces uno dice, oh, que es difícil, también puede ir presencialmente, porque atendemos presencialmente, y ahí nosotros ayudamos a inscribir en lo que se llama el Departamento Alumnado, que está en calle Alameda de la Federación 106, es Alameda y Paraná, haciendo, perdón, y calle Buenos Aires, haciendo cruz con la Iglesia de San Miguel o la Plaza Alvear, para que se ubiquen a quienes les quedan cerca. Bueno, entonces, a la mañana estamos ahí, de 9 a 12, y después de 15, 30, a 18, 30, pueden acercarse y preguntar todas las dudas que tengan, y los ayudamos, las ayudamos a inscribirse. Buenísimo. Eso es hasta fin de año prácticamente, Aixa, o si no tienen tiempo, en la primera parte de febrero. Exacto, hasta fin de año, más o menos hasta el 20 de diciembre, bueno, hasta fines de diciembre vamos a estar, pero hasta el 20 de diciembre, por ahí, van a estar abiertas las inscripciones. Luego, en febrero, iniciamos a partir de la primera fecha de febrero. Así que, bueno, pueden ir inscribiéndose, estén atentos los de febrero para no quedar atrás del curso de ambientación, que empieza bastante en las primeras semanas, en la segunda semana de febrero, ya empezamos a movernos con eso. Por supuesto. Bueno, entonces, a no desaprovechar esta oportunidad, yo siempre digo, quizás soy un poco exagerado, es lo único que nadie nos puede quitar jamás el tema de un título universitario, ¿no? Que es mucho más allá de un simple papel, un diploma, la verdad que es algo que uno siente orgullo realmente, y es un esfuerzo personal y de la comunidad en general, ¿no? Esto de sostener la universidad pública, y uno a veces dice, al principio, cinco años es un montón, y hasta que en un abrir y cerrar de ojos es una etapa que se pasa, así que hay que aprovecharle y sacarle jugo realmente. Así que, Aixa, gracias por la visita. Bueno, muchas gracias. Y vos que fuiste un estudiante que le hiciste en tiempo rapidísimo también. Sí, me demoró un poquito más porque estuve también a la par estudiando, trabajando, así que, pero se puede. Y tampoco hay que desesperarse, ¿no? Uno a veces entra en la desesperación, más si a uno le fue bien en la escuela secundaria, la primera vez que desaprueba alguna materia, un parcial, es como que lo tira un poco abajo. Pero no hay que desesperarse, no es, son cinco años. Hay gente que lo hace en cinco años, otros en ocho, diez, o lo que sea, ¿no? Exacto, sí. Y estudiar, como vos decís, por supuesto, te da un título que te sirve para tener mejores posibilidades laborales, pero además te da mucho cambio, mucho aprendizaje en lo individual y en las relaciones que uno va estableciendo. Así que, bueno, con gusto, las esperamos y los esperamos. Gracias.